Buenas que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Japoma a Jolteon a nivel 50 así que agradecerte con un like porque con esto cerramos el ciclo de todas las EIV evoluciones en la Liga Master y también hemos visto a los 3 de canto en la Liga Super sé que les ha encantado ese video y quieren repetir esos de canto en la Liga Master o sea traer a Jolteon, traer a Vaporeon y traer a Flyron a nivel 50 en la Liga Master déjame con tu like saber de que quieres ver ese video si sobrepasamos la meta de más de 700 likes yo les traigo ese video apenas se llegue a la meta con los 3 en la Liga Master gracias a Japoma pero el me ha dicho Josedo hay que ver ese apoyo en el video y si llegamos a esa meta de likes vamos a traer a los 3 grandiosos de canto en la Master termina con el, tiene Dialga y sale Dragonite muy buena especificación porque así puede ganarle con los Drago Alientos la única parte que puedo pensar es que atrás puede tener a un Toei quizás lo que me hace sospechar a ver que es lo que puede tener o si no un agua se ha sacrificado a su propio Dragonite sabiendo de que con Garra Dragon sé que le hace super eficaz por tener esa parte pero también es a cero así que utiliza su primer escudo ambos ya lo utilizan y Jolteon espero que lo tenga en el rango de farmeo al menos para poder lanzar un voltio cambio y Electro Cañón es un gran ataque el grandioso ataque que ha aprendido Jolteon le da una mejor cobertura y ya van a estar viendo en que Liga se puede destacar mucho más tiene 232 en el ataque en la defensa si se queda muy corto con 182 pero al menos puede resistir algo no es que no vaya a resistir nada en el HP la estamina si se queda muy corto con 163 sale Kyogre y lo lanza muy rápido el Electro Cañón y como le quedaba un escudo por más de que sea solo puede resistirlo es un daño neutral pero está bien Electro Cañón es toda la vida para Kyogre y dime que lo pueden one shotear porque un chispazo no lo one shotea el ese super eficaz pero no lo hace y Electro Cañón si lo one shotea hoy no puede ser se ha bajado a Kyogre en el segundo combate tiene a Dialga versus Garchon Garchon puede tener el cola dragón disparo lodo con el cola dragón hace mucho más daño pero se demora un poco más la animación en poder llegar a lo que podría ser un disparo lodo por eso que lanza primera cabeza y hierro si es que llega a escudar es porque va a lanzar su mejor ataque tierra viva no creo que vaya a lanzar enfado para asegurarla y la parte buena es que también puede escudarse y ya no va a llegar a uno más a menos de que puede ser bucle de arena y puede ser un gran baiteo pero tierra viva está bien termina escudando le cambia muy rápido en el metal y puede lanzar en fuerza bruta cosa que puede resistirlo igual por más de que le haga super eficaz y como está nerfado un taladradora es suficiente para que pueda hacerle super eficaz le lanza avalancha no quiere arriesganza pensó de que iba a escudar y no le salió el baiteo que esperaba taladradora excelente super eficaz y utiliza su último escudo lo último que le quedaba para asegurar el combate igual me el metal puede resistir esto se hubiese esperado mejor japón a que le hubiese lanzado el ataque y después ya el lanzaba porque igual con ese rango de vida que le ha quedado podía hacer todo igual si le lanza fuerza bruta pudo haber farmeado 2 y yo el tío me entra para el farmeo buenísimo ese farmeo hoy no llega a resistirlo con uno con un peso de vida y ha terminado ganándole no sé si no le dio excelente no le dio genial en que se habrá quedado cambia muy rápido yo el tiempo para farmear todo lo que va a necesitar porque con garchón igual no sale Mewtwo Dime que con electrocañón sería hermosísimo que puedas one shotearlo para que pueda ver tu gran poder Jolteon para que pueda ver lo grandioso que eres Hondamental igual hubiese resistido sé que no va a llegar a un Hondamental más antes de que Jolteon pueda darle el electrocañón que necesita y vamos a ver el one shot de electrocañón toma toda la vida para Mewtwo y así termina ganando este combate bueno no me alegro todavía porque al final le va a faltar un poco más chispazo que le lance chispazo ya no importa se lo está doble farmeando porque sabe que tiene Dialga no es muy efectivo Garchon puede resistirlo resiste por cuatro igual lo ha dejado muy tocado cosa que no hubiese hecho algo así normal un Magneson lo ha hecho él puede sacar al final puede hacer un cambio tenía la vista buena pero lo ha lanzado muy rápido podría haber hecho el cambio de un escadrille luego a diálogo de algo en escadrille le termina saliendo muy bien la jugada y termina ganando el segundo combate con Jolteon a nivel 50 tiene una buena cobertura y si estamos viendo estos ataques que va yo le doy fe de que pueda tener algo muy grande en la Premier en un futuro muy cercano que va a ser muy importante poder tener un Jolteon así si es que no es escudo es one shot a demasiados poques a menos de que ya pueden tener esa resistencia por cuatro en el caso de que pueda tener para el resto de poques igual le hace muchísimo daño Dialga genial excelente cabeza de hierro daño neutral termina siendo bloqueado quiere ganar la prioridad de lead y puede entrar Jolteon a farmear eso ese lado está bien vive que por favor termina ganándole para que no pueda formar nada más no no va a llegar las al cabeza hierro uno más no no es muy efectivo y esto sí es un daño neutral y puede gastarse los dos escudos y electro cañón está bien porque lo único que necesita es farmearlo con electro cañón no necesita más le lanzó un cascada que no se vio la animación un básico dos básicos no pudo lanzar su ataque por el overtap que le sale y sale todo y no me digas que también termina siendo one shot ya le dije si no es escudo es one shot a muchos poques del meta todo mira ya se lo bajó a Drown y se lo puede bajar a todo y que yo en verdad le doy fe que la premier está en una buena posición no quizás dentro de los tops tops pero de que puede sorprender lo va a hacer chispazo no es muy efectivo por tener esa parte de Dragon Dragon y resiste el eléctrico así que no pudo hacer nada más y bueno lo único que necesita es llegar a dos dos ataques como ya lo vi lanzar el ataque va a necesitar en total algo de 18 para poder asegurar un bola sombra o dos vientos ciego que serían 10 un total de 16 básicos 16 garrumbría como para decir tiene la chance de ganar o puede ganar y lo único que necesita Excadrill es lanzar dos trasladradoras que farmea muy rápido con los disparos lodo y ya llegó porque esto va a ser un daño neutral que le va a bajar más de la mitad de la vida y con el segundo pues es la cereza que le da al pastel para ganar el combate y yo el tío no está haciendo lo que está haciendo flyer de verdad no está haciendo como está haciendo los demás sino que yo el tío si puedes sorprender así que ya hay que ir viendo y pensando cómo pueden formarse si ponemos a yo el tío de él y japón puede ir con vapor y on the lead porque los tres quiero verlo por favor hágame ese favor de dejar su like porque yo también quiero ver a los tres en la master pero lo único que necesitamos es el apoyo de sus likes comentar nada con one shot ea todo con ho y bueno acá le puede lanzar el surf o si no a bofetón lodo igual le puede ganar un básico llega a lanzarle puede ser súper eficaz esto va a ser el primer escudo del rival y después tranquilito puede entrar Excadrill pero ni tanto porque también a básicos le hace súper eficaz está bien que le vaya a lanzar bastantes ataques puede tener el romper rocas puede tener fuerza bruta puede tener el surf y cualquiera de ellos la mayoría le hace daño a Excadrill así que va a utilizar el culo en cualquier momento está sobre farmeando además siento de que quiere llegar a dos ataques al menos para asegurarse con esto y yo el tío tiene que hacer el cambio muy rápido igual es es súper eficaz porque la debilidad de la tierra hay no en todas la ha tenido muy mal con ray pillón y le cambia a dragon el garra dragón puede one shotear lo quizás con un electro cañón y todo va a depender de lo que pueda tener Excadrill porque doble fuerza bruta no va a poder hacer nada porque ya se gastó el escudo que tenía que usar con Excadrill era mejor utilizarlo con él pero quiere ver todo el poder que tiene yo el tío con electro cañón no llega uno más un taladadora en su fe y sube para que pueda ganar está muy lag el rival lanza el primer ataque y fuerza bruta a estas alturas es todo pero como lanza el primero el segundo duele menos y sé que lo puede resistir Excadrill porque es un campeón es un tanque de aquello bueno no es tanque pero tú ya me entiendes que después de un fuerza bruta un disparo lodi con un ps de vida un pixel termina ganando el combate Excadrill lo hizo otra vez el mago lo vuelve a hacer y en el siguiente combate vamos a ver que tenemos señor director porque yo el tío me está enamorando en el último combate dialga versus cayogre bueno empieza muy bien el lead porque no es muy efectivo los cascadas y aparte esos surf tampoco le hacen mucho daño que digamos a menos de que pueda lanzarle un muy buen ataque en el caso que puede llegar a rayo ventisca que son los ataques mejores que puede tener pero no va a llegar a mucho porque le puede lanzar el cabeza de hierro cosa que cabeza de hierro es un daño entrar que le va a comenzar a doler mucha cayogre que le lanza primero puede llegar un poco más antes de que pueda llegar al surf le gana la prioridad y eso es importante porque puede escudar también el rival quitarle el primer escudo y puede llegar el segundo y hemos visto de que puede resistir los surf y después puede lanzarle un ataque más el cabeza de hierro va a ser suficiente como para que pueda ganar esto ya que no es muy efectivo a menos que quiera tener la misma jugada que ha tenido el rival anterior y quiere asegurarse con los dos escudos para poder tener la prioridad de élite no es muy efectivo lo deja con mínimo y sale dragonite entra excadrille a lanzar los avalancha le va a ser súper eficaz pero farmea uno de más está bien el garra dragón puede resistirlo no es muy efectivo y yo te entiende que ver cuál es el último pokemon sé que ya no va a ser agua porque ya sacó a cayogre de élite no ha sacado al ningún otro pokemon así que bueno hay que esperar a ver lo que puede ser el electro cañón si es que en verdad va a resultar ser como todo mundo está esperando también en este combate en este combate y sacar el 5 das o que sería lo más ideal deciden no hacer el cambio un garra dragón lo puede resistir guardarse los dos escudos a menos que el último pokemon puede hacer un tierra y ahí sí ya no va a poder hacer nada más yo el tiempo si el último es un gancho pues no tiene mucho que hacer y dragonite a básicos se lo está bajando espero de que pueda resistir un poco más porque los escudos están para eso para que pueda formar y tener dos electro cañón sería lo mejor de lo mejor puede lanzar el primer electro no 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 señor por favor necesita doble electro cañón al menos para dejarlo en el rango de un si no me agua o la mitad de la vida la salud y paso la salud y paso porque lo último que puede tener no se está yendo con el doble electro cañón el chispazo lo hubiese dejado en rango donde un taladradora era pues suficiente para que pueda ganarle era lo último que hubiese necesitado para ganar el quinto combate mira llega con lo mínimo pero sé que no le va a poder ganar porque no está en rango si le hubiese lanzado todo solo un chispazo al menos hubiese ganado porque miren con que se queda un chispazo era suficiente y le lanzó un básico de masa y no puede ser 41 pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momentáneo del día de hoy porque sé que con tu apoyo vamos a traer el vídeo de los tres encanto en la liga master y te lo voy a agradecer un montón como no tienes idea por favor cumple en eso y pues nada más amigos hasta aquí el vídeo momento en el día de hoy que se procede es de jose du games y nos vemos en el próximo vídeo chao